Erickson Vargas Cardona ha nacido el 13 de octubre, era hasta este miércoles uno de los hombres más buscados en el departamento de Antioquia. Alias Sebastián inició en los años del cartel de Medellín, integrando los escuadrones de sicarios al servicio de Pablo Escobar y los hermanos Galeano. Hizo parte de los Pepes y de la banda de La Terraza. Luego se incorporó al bloque cacique Nutibara y Héroes de Granada, grupo del que no se desmovilizó. A los 15 años se integró La Milagrosa como miembro y cabecilla de la banda del centro oriente de Medellín. A los 17 años ya había alcanzado gran poder dentro del combo delincuencial, lo que hizo que fuera reclutado por Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, permaneciendo al lado del ex jefe paramilitar durante varios años. Luego de la extradición de alias Don Berna a los Estados Unidos, comenzó la disputa por la jefatura de la oficina. Entre los años 2007 y 2009 se desató una guerra interna entre los cabecillas de la organización, lo que dejó a muchos de ellos muertos o sometidos a la justicia estadounidense. Alias Sebastián tenía circular verde a la Interpol como uno de los capos más buscados en 288 países.